Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó Muere en medio Muy salida Es la gran tribulación Y el nombre de Jesús Y el poder El nombre de Jesús Y soy a Él El nombre de Jesús Le ha mandado esta El nombre de Jesús Y soy a Él El nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Y soy a Él El nombre de Jesús Le ha mandado esta Y el nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Yo le caldo Y le alabo Yo le caldo Y le alabo Y le alabo El nombre de Jesús Y el nombre de Jesús Y le alabo Y le alabo Yo le caldo Y le alabo 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 Alguien grita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Somos un pueblo especial, y amados para cristianos, y adentro de ti a querer, y nos llamó a Dios. Amados para cristianos, y amados para cristianos, y adentro de ti a querer, y nos llamó a Dios. Amados para cristianos, y 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 amados para cristianos, Ya que me siguen en el poder, ya que me siguen en el poder, ya que me siguen en el poder. Ya que me siguen en el poder, ya que me siguen en el poder. Ya que me siguen en el poder, ya que me siguen en el poder. Ya que me siguen en el poder, ya que me siguen en el poder. 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 Solo corazón. Ya que me siguen en el poder. 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 Amén. 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 Víctor de fenómeno Víctor de infección Víctor de fenómeno Víctor de fenómeno Tú eres digno Eteramente digno Impresionante Digno Solo ante ti Yo me inclino De tu Espíritu Que cuando me tocas Me haces temer Tú eres tu presencia Y al marido estarse Tengo que cantar Y es que estoy Tan pequeña Que algo nunca me Cierto desmayar Y es que hay Tu presencia No hay aquí en la tierra Porque con parón No te duermen No te duermen No te duermen No te duermen Entiendo En tu árbol Dezgado En tu árbol No te duermen El máido El ayúdame en mi voz que siente por mí aunque me voy a pegar y que misterio existe y a mi duda prueba o bien de este calma y hoy te quiero a tu presencia toda la tierra y la tierra y la tierra y la tierra y la tierra pero que tiene tu espíritu que cuando me tocas en la la no 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 te puedo mirar si te puedo tocar no ha llegado el momento si a veces si me amas creo que ya tú me estás pero me voy a mi perdido el momento no igual no me tocas con tu santo espíritu lo canto el tiempo Oh, te puedo mirar y te puedo tocar, no ha llegado el momento. Oh, ya me siento sin amar, creo que ya tú no estás, pero creo que hoy te siento. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Y en las pruebas, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Oh, y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro a tu vientre. Salar A morir La cruz Mi pensamiento Eres Dios Señor Mi pensamiento Eres Dios Señor Mi pensamiento Eres Dios Señor Mi pensamiento Eres Dios Mi pensamiento Eres Dios Señor Mi pensamiento Eres Dios Señor, que pensamiento eres tú, Señor, que pensamiento eres tú, y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado el amor, y porque tú me has dado el cariño, me has dado el amor, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, y porque tú me has dado la vida, y porque tú me has dado el existir, y porque tú me has dado el existir, 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 y tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, Él no puede sobre mí, y pa' dónde va a caer, y voy a gozar a Él, y está cayendo. Él no puede sobre mí, y pa' dónde va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer. Él no puede sobre mí, y va a caer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!